es directamente liquidar el ingenio. Están jugando el juego de los grupos que quieren comprar liquidado el ingenio y sin trabajadores. Y sin los trabajadores que tomen, que pueden ser 200, 300, 400, no sé, el que lo compre en liquidación, pagando nada por el ingenio, impidiéndole al gobierno de la provincia recuperar los 500 millones de pesos anuales que ha aportado con el esfuerzo del pueblo jujeño, impidiéndoles eso, haciéndole el juego a esos especuladores. Nosotros no se lo vamos a permitir. Han llegado al límite de la comisión de delitos que como pueblo no podemos permitir. Porque no está bien la violencia, porque tenemos que abrazar la paz que hemos recuperado, más allá de grupos violentos, que se suman, que no tienen nada que ver, y que no se van a hacer cargo de pagarle los sueldos a los trabajadores. Inclusive de la política. Necesitamos vender el alcohol. Necesitamos que entre el grupo inversor inmediatamente porque perdemos tiempo precioso en la interzafra. para que no se caigan los cañaverales, para que la safra del año que viene le permita el trabajo y el sueldo a 600 familias. Hemos puesto a disposición alternativa que estos delincuentes no quieren que se ejecuten y lo que quieren hacer es perjudicar a sus propios compañeros. No se lo vamos a permitir. Por eso, seguimos manteniendo el diálogo. Nosotros seguimos adelante con el proyecto. El juez sigue llevando adelante las instancias. No queremos que ahuyenten al inversor, porque si no lo que viene es la liquidación y lo que viene es mil trabajadores en la calle. ¡Gracias! ¡Gracias!